Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y soy una lituana que vive en México y bienvenidos a este quinto y último video de esta semana, la semana cuando les he estado regalando un video diario de lunes a viernes, ya que mi papá esta semana, el 30 de septiembre, cumple años y pues dije por qué no hacerle como ese regalo como si fuera para él, pero se lo hago para ustedes y pues este será el último video de esta semana, a la próxima semana ya es octubre y ayer les mencioné que igual y me animo a hacerles ya, o bueno, subirles dos videos de nuevos semanales, al menos en el mes de octubre, todo depende de mis tiempos y de las ideas, porque de repente sí, me quedo como que corta, aunque muchas veces me fluyen las ideas, digamos así, pero de repente pues la cabecita de uno se cansa también, digamos así, pero pues nada, el día de hoy como pueden ver del título del video quiero compartirles algunas cosas que extraño de Lituania en cuanto a la comida y este yo creo que es muy normal extrañar la comida de tu país y creo que este video va a ser más cortito que el de ayer, bueno, quiero pensar que lo va a ser, así que si les gustaría saber qué comida extraño, obviamente quieren saber este video. Bueno, primero que nada, en este video no les voy a mencionar platillos tradicionales o nacionales como en sí, digamos así, porque obviamente los extraño, digamos así, no se trata de esto, sino se trata como de cositas que se pueden conseguir con bastante facilidad o fácil en mi país y en México no tanto, posiblemente en donde estén ustedes y sea más fácil, digamos así, pero en México no necesariamente y muchas veces es mucho más caro, aunque Lituania tampoco es que esos productos sean baratos, digamos así, para los lituanos, pero ya en México de repente si los puedes conseguir, si se elevan los precios, digamos así, ustedes me pueden decir si en sus países se consiguen estos productos que tan caros son o este, si se consumen mucho, digamos así, si a ustedes les gusta, o sea, todo lo que ustedes deseen a compartirme en los comentarios y digo, es normal extrañar no solamente a la gente de tu país, tal vez o los lugares, sino que la comida también y no solamente los platillos, obviamente los extraño, los platillos nacionales, tradicionales, que son algo, o sea, laborioso, digamos que de preparar y no necesariamente es tan fácil hacerlos aquí en México, estando por ejemplo en Lituania y yo extraño la comida mexicana que tampoco es tan fácil de conseguir en Lituania o no necesariamente va a ser igualita a la de aquí y bueno, lo primero que de repente extraño tampoco quiere decir que me la paso extrañando todo eso a los 365 días del año, claro que no, pero de repente me entran las ganas, digamos así y de lo más seguro podría agregar más cosas a esta lista, pero bueno, lo primero que de repente extraño son, digamos que las carnes frías, en Lituania hay bastantes compañías que hacen productos de carne o bueno, carnes frías para ser exactos, en este caso ya hay muchísima variedad, de hecho hace ya un rato les subí un video sobre las compañías de comida, digamos así, de alimentos en Lituania justo, este, compañías de carne, digamos así, de productos lácteos, etcétera, etcétera, de dulces creo que les mencioné. Bueno, entonces en Lituania hay mucha variedad de carnes frías y no todo viene con el nombre de salami, de hecho no, o sea, si lo pueden ver, pero no es como que algo muy común, tienen otro tipo de nombres, digamos así como carne seca o carne ahumada, más o menos, más bien digamos que ponen ese tipo de etiquetas, por así decirlo. Mi esposo, por ejemplo, siempre extraña una bolita que se llama Skilandes, que es tal vez más como de la región de mi mamá, aunque se consigue, digamos que en muchos lugares, por así decirlo, pero creo que proviene de esa región de donde es mi mamá, entonces es una bolita, digamos que de carne fría, deliciosa, la verdad. O sea, hay muchísima variedad, no les puedo explicar, este, ni darles todos los nombres, digamos así, tendrían que ir a Lituania a probar, a buscar, este, diferentes compañías, diferentes sabores y ya ustedes me cuentan qué tal les aparecieron las carnes frías de Lituania. Otra cosa que de repente extraño de Lituania, a pesar de que en México el pan dulce es delicioso, la verdad es que muchas cosas que he probado aquí en México en cuanto al pan dulce, o sea, es algo espectacular, la verdad es que saben hacerlo muy bien, hay muchas panaderías y pastelerías, al menos aquí en la Ciudad de México no es un problema, digamos que encontrar pan dulce o pan dulce delicioso, el que, este, de su preferencia, por así decirlo, pero hay algo que no he podido y no puedo encontrar aquí, es pan dulce con semillas de amapola, ya sea pan chiquito o pan largo o, bueno, grande, digamos así, normalmente es alargado en Lituania, este, porque simplemente en México están prohibidas las semillas de amapola, por razones obvias tal vez, digamos así, pero en Lituania el consumo de las semillas de amapola no está prohibido si es como en pan, perdón, digamos así, también tenemos nuestro platillo tradicional navideño, o bueno, de noche, de noche buena, digamos así, entonces incluso tú tienes un huertito y tienes cinco flores, digamos que cinco amapolas, o sea, nadie, nadie te va a decir nada, nada, nadie te va a hacer nada, no te van a multar ni nada, obviamente si siembras 50 hectáreas de amapolas, pues ahí sí habrá problema, digamos así, entonces los mexicanos pierden mucho en no tener ese, ese producto, digamos que sí, este, para el consumo pues diario de una, digamos así, en hacer pan con semillas de amapola, que sabe deliciosa, especialmente cuando hay mucha amapola, digamos así, no solamente cuando es como decorativo, por así decirlo, que le echaron ahí un poquito de semilla, no, cuando hay mucha, este, abundante amapola, no te drogas ni nada, para que te drogues hay que procesar todo eso, entonces sí, de repente, realmente extraño todo ese pan tan rico con semilla de amapola. Luego, hablando de las cosas dulces, también de repente se me antoja algo que la vez que, este, no es tan probable ni siquiera, este, en Lituania que uno lo haga en su casa, es más probable de conseguirlo en un súper, es mucho más fácil, y es chacotes, que es un como pastel en forma de árbol, de pino, digamos así, ya tengo un video aparte sobre él, un poquito sobre su historia, y cómo se hace, digamos así, y pues es algo muy lituano, así que existen versiones parecidas, digamos así, de ese, de ese pastel, digamos que en otros países, creo que en Japón, incluso existe también en Alemania, me parece, pero bueno, supongo que cada, cada país con su receta, y la verdad es que de repente se me antoja, Lituania se come más como en festividades, pero también puedes comprar un pedacito para, no sé, si se te antojó, no sé, para desayunar, tal vez, este, o para, no sé, después de comer algo, tal vez como un postre, entonces sí, de repente se me antoja, chacotes, les dejaré una foto por si no saben qué es, o bueno, cómo es, digamos así, y este, pues lamentablemente, aunque realmente, en este caso puedo, tal vez, este, conseguir los ingredientes, digamos que de ese, de ese pastel, pero pues no tengo la herramienta para hacerlo. Otro pastelito que a mí se me antoja, y pues más o menos seguido, por así decirlo, tampoco digo todos los días, pero tal vez una o dos veces al año, o tres veces al año, tal vez especialmente cuando es un cumpleaños, o es la Navidad, yo, yo lo asocio tal vez mucho como con, digamos que con festividades, especialmente con la Navidad, porque pues mi mamá solía comprarlo, y es el pastel de miel. Alguien me diera de ustedes, bueno, pero al menos en la Ciudad de México sí lo puedes conseguir, sí, se puede conseguir, hay un par de lugares, pero sale carísimo, y sí lo he comprado, creo que lo compré solamente una vez, hace cinco o seis años, o yo que sé, y este, y me salió como a 600 pesos, estaba grande y todo, o sea, no, 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 o sea, en cuanto al tamaño no había problema, el sabor también, delicioso la verdad, obviamente la miel tampoco es que sea barata, pero en Lituania los hay más pequeños, digamos así, esos pastelitos, y aunque todo eso de la pastelería también es caro en Lituania, pero no llega a costar, tal vez, digamos que 30 euros, este, uno a pastel, bueno, sí te puede costar, obviamente si es muy grande, yo que sé, muy decorado y todo eso, pero uno sencillito como lo que uno puede, tal vez, llegar a, o sea, a comprar aquí en una pastelería, digamos así, allá puedes comprar pasteles en supermercados como tipo Soriana, Chedrao, etc., entonces, este, no, no llegan a esos precios, o sea, sí pueden costarte días, tal vez euros, pero pues si encuentras, encuentras algo más chiquito, te cuesta más barato, digamos así, y este, y sí, de repente, sí se me antoja extraño el pastel de miel. Otro dulce que se me antoja y no se puede conseguir aquí en México, ahora sí que no se puede conseguir, que son como barras, digamos que de requesón, cubiertas de chocolate, en lituano se llaman Varskés Suriali, Varskés es requesón, Surialis es justo el nombre del producto, por así decirlo, que la palabra viene realmente de la palabra queso, pero no tiene realmente nada que ver con el queso, simplemente es el nombre, pero este es como un postre, digamos así, pero los lituanos, yo siento que no lo consumimos como un postre, pero bueno, para ustedes podría ser como postre porque es dulce, muchas veces viene con algún relleno, por ejemplo, con semillas de amapola, o puede ser con alguna mermelada, por ejemplo, y cubierto de chocolate, de hecho hace un, ya no sé, como dos años, a lo mejor hice el intento de hacer esas barritas, digamos, de requesón aquí en casa y salieron buenas, pero no salieron iguales a las de Lituania, digamos así, porque para empezar el requesón, pues es difícil de conseguir, si lo pude conseguir, a lo mejor podría ser con queso Philadelphia, intentar, no sé, la verdad, pero este, y aparte es laborioso, la verdad es que si toma algo de tiempo, pero este, en Lituania hay muchísima variedad, no tienes que preocuparte por hacerlo, eso sí, suelen ser caritos para, digamos que para lo que son, digamos así, creo que llegan a costar incluso un euro o más, digamos, o sea, como 20 pesos, y no te llenas con esos 20 pesos, no, digamos así, o 25 pesos, entonces, pero si ustedes van a Lituania algún día y ven esas como barritas, como de ese tamaño de, este, ¿cómo se llama?, este, cubiertas de chocolate, bueno, no van a ver la cobertura, digamos así, pero si ven un producto así como en papelito, chiquito, como si fueran chocolatitos, sepan que son barras de requesón, cubiertas de chocolate y hay de diferentes sabores, a veces de frutas, este, como mango, tal vez, este, sabor a caramelo, sabor a chocolate blanco, yo qué sé, o sea, hay mucha variedad y no solamente de compañías lituanas. Otra cosa que de repente se me antoja y recuerdo, digamos así, aquí en México he encontrado un sabor parecido, por así decirlo, yo soy más de dulces que de cosas saladas, pero de repente se me antojan unas papitas que se llaman estrella, hay diferentes sabores, en Lituania, por cierto, decimos estrella, porque, este, pues no tenemos la doble L, digamos estrella, o sea, como, como otro sonido, por así decirlo, entonces, para nosotros es estrella, y bueno, entonces, las que me gustan a mí vienen en una bolsita azul que son, tienen sabor a crema con cebolla, y aquí he encontrado sabritas con cebollín, o como le ponen y crema, algo así, un, una bolsita blanca, y ese es el sabor como que, el que más se parece a esas papitas, digamos así, entonces, sí, de repente es como que, no sé, me da el antojo de esto, y por ejemplo, este, si voy a Lituania, por ejemplo, como el año ha pasado, este, trato de comprarme al menos una vez esas papitas, como que, como dicen, para el antojo. Otro producto que se me antoja, que digo, no es un platillo como tal, yo no soy mucho de pan negro, pero de repente, como dicen, cuando uno tiene algo al alcance, ni se le antoja, ni lo quieres, o dices, bueno, siempre va a estar ahí, pero cuando ya no lo tienes al alcance de la mano, es cuando se te empiezan a antojar las cosas, y el pan negro es una de esas cosas que de repente se me antoja, digo, así como que, con mantequilla, fíjense que yo ni era de esas personas que desayunaba o comía pan negro con mantequilla, pero de repente, no se me entran esas ganas de, no sé, de probar, de ese sabor, digamos así, de esa textura, porque aunque me digan que en México hay pan negro, no es, no es lo mismo como es allá, no hay tanta variedad, tampoco, digamos así, la textura, el sabor, no es lo mismo, incluso el sabor no es el, el sabor, el color no es el mismo, así que sí, pues de repente, incluso el pan negro se me antoja. Ya vamos terminando, quedan tres productos, creo que en la lista tengo diez, y bueno, hay un par de bebidas que también de repente se me antojan, una ya se la he mencionado en varios videos, sé que más de uno, digamos así, y es guerra, guerra, que para ustedes pareciera que es gira, digamos así, se describe igual, pero es guerra, y es una bebida a base de pan, se hace de pan, se fermenta el pan, y no es bebida alcohólica, digamos que la cantidad de alcohol es muy mínimo o cero, básicamente lo que van a encontrar en los supermercados va a estar entre la Coca-Cola y Sprite, o sea, todo ese, o sea, los refrescos, si tuviera alcohol no estaría, digamos, este, en esa sección, digamos así, lo que se vende también en el supermercado muchas veces es mucho más dulce, pero hay, hay esas bebidas ricas también en el supermercado, pero también les recomiendo más que nada, si tienen la oportunidad de probar guerra, este, en una feria, por ejemplo, puede que sea, o encuentren algo como más, más natural, por así decirlo, más original, o como llamarlo, digamos así, más, como que la bebida que como debería de ser, o digamos así, muchas veces viene con, con pasas secas, por ejemplo, la bebida, y este, y muchas veces es clarita, y en el supermercado muchas veces la venden como más oscura, como si fuera cerveza, parece cerveza de repente, pero no tiene alcohol, o si, si tiene, es muy mínimo, la verdad es que no te alcoholizas para nada, o sea, son gotitas en el mar, digamos así, la verdad es que yo no sé, pero yo he leído que se supone que por fermentarse, sí, sí de repente, pues genera, ¿no?, algo de alcohol, pero la verdad es que no, los niños toman esa bebida sin ningún problema, y sí, la verdad es que de repente, mmm, como se me antoja. Otra bebida que se me antoja de repente, y esa tal vez la podría hacer aquí, o sea, no sería tan difícil, pero también lo que extraño es que la haga mi mamá, digamos así, y en lituano se llama Kisielos, les dejaré fotos, obviamente, y es una bebida espesa, a veces alguna gente incluso la hace como si fuera gelatina, o sea, la hacen tan espesa como para comer, digamos así, y yo estoy acostumbrada a que sea una bebida espesa, pero una bebida, porque se hace con almidón de, de papa, y este, y se hace de frutas, las frutas se cocen, digamos así, este, para que le den color, digamos así, se recomienda justo que sean frutos rojos, tal vez para que sea este, o sea, tenga un colorcito, digamos así, es una bebida tradicional, también de navidad o de noche buena, y en esa época se hace de, de arándanos rojos, y digo, el almidón lo que hace es que espese la bebida, y a veces, pues, hay gente que la prefiere, no, no que sea bebida, sino que sea comida, por eso ponen más almidón, y este, y digo, pues, de repente sí se me antoja, y no simplemente, o sea, o no solamente la bebida como tal, sino que la prepare mi mamá. Y bueno, por último, lo que se me antoja, eso sí se me antoja, yo creo que mucho más seguido que lo demás de la lista, son los chocolates, o los dulces lituanos, que ya también les he hablado un, un buen de veces aquí, en diferentes videos, tanto sobre la variedad que hay, tanto cómo se vende, que se venden, o sea, los puedes encontrar en cajitas o en bolsitas, pero muchas veces, los, o normalmente los venden sueltos, los chocolatitos chiquitos me refiero, y ahí hay islas completas, o bueno, pastillas completas, luego de dulces, tanta variedad, esos sí son caritos también, los dulces son una de esas cosas caras, es un lujo, básicamente, no solo antes lo era, sino que también en el siglo XXI, así que pues uno tiene que estar ahí cazando, que si descuentos, o bueno, u ofertas, digamos así, pero este, hay dulces, yo tengo dulces, algunos dulces favoritos, digamos así, de esos como, por ejemplo, chocolate Vilnus, es carísimo, yo creo que cuesta como 30 euros el kilo, esto, 40 euros el kilo, luego este, hay otros que se llaman migle, me gustan mucho, o sea, de los, de mis favoritos, también Fortuna, son otros que ustedes los llamarían galleta, porque vienen como, con waffles, como lo llamamos en litanes, para ustedes son como galletitas de esas delgaditas, entonces son como tres de los que más tal vez me gustan, y los que recuerdo ahora, también chocolate se embarra, lo que luego me falta aquí en México, si se puede encontrar, pero no es tan común, tal vez, digamos este, al menos en los pasillos de los dulces, o bueno, donde tienen dulces, que tampoco aquí tienen pasillos, digamos así, yo creo que tienen más pasillos de papitas y botanitas, más que dulces, y este, siendo país, el país de, de chocolate, digamos así, de la patria del chocolate, pero bueno, de cacao, y pues sí, de repente, la vez que sí, se me antojan los dulces, y ya, cuando mi mamá los manda, o sea, al principio, la vez que suelto las riendas, tengo que aceptarlo, y ya luego voy guardando como ese ratoncito, o ese, este, esa ardillita para, como dicen, para el invierno, para que me duren más. Y pues nada, hasta aquí este video, y al final yo creo que se me hizo más largo de lo que lo planeaba, la vez que no sé cuánto he estado grabando, pero pues, es que quiero compartirles cosas, como si fuera una plática entre amigos, digamos así, como si estuvieran aquí platicarles, no solamente en boom, 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 como si fuera, este, un documental de fechas, datos históricos, o cosas así, o datos geográficos, yo qué sé, la verdad es que quiero, o sea, que mis videos sean como más como de plática, digamos así, y pues nada, si este video les gustó, por favor, denle me gusta, suscríbanse a este, su canal, compártanlo con las personas que estén buscando información sobre mi país natal, Lituania, o sobre la comida lituana, tal vez, qué productos buscar estando en Lituania, porque aunque son productos que yo extraño, pues puede que les sirvan como para hacerse una lista de que, ah, pues mira, tengo que buscar esto para probar esto, ¿no? O buscar este producto porque, pues, me suena curioso, tal vez nunca haya probado nada parecido, etcétera, etcétera. Y como les dije al principio, déjenme saber, este, si existe algo parecido en donde ustedes, o sea, viven o están, digamos así, o de dónde son ustedes, y si no viven en sus países, qué productos extrañan ustedes, productos, no platillos tradicionales o nacionales, sino productos, cuáles son esos productos o producto que extrañan, me gustaría leerlos, y nada, se me cuidan muchísimo, les mando muchos besos y abrazos, y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.